Hola que tal amigos, bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. América tiene todo listo para seguir disputando el clausura 2024, pues el plantel se está mostrando bastante exacto en sus últimos duelos, consiguiendo resultados importantes que ilusionan a la afición y que aumentan las expectativas este año. Ahora, tras golear a Toluca, ya se piensa en Pumas para la jornada 16 del torneo, un compromiso que se llevará a cabo en la ciudad universitaria y que implicará un nuevo episodio del clásico capitalino en el que obviamente las águilas llegan como favoritas. Luego de alcanzar el primer puesto, la realidad es que el América aún no asegura esta posición por lo que debe seguir trabajando de buena manera para lograrlo, así que si vence a Pumas en el clásico capitalino prácticamente se estaría asegurando la hazaña. Tenemos los comentarios del Yayo, periodista que menosprecia a América, dice que Pumas tiene mucha ventaja para poder ganar al conjunto azteca. Escuchemos. La palabra es, ¿estos Pumas pueden vencer a la América? Esas preguntas te digo, Oscarito, ¿cómo no va a poder? Claro que puede, bueno, es fútbol y... Eso decían del Toluca, no seas político, políticamente correcto, goleador. ¿Estos Pumas pueden vencer a estas águilas? Yo no creo que le vayan a ver. Yo sinceramente no, no creo que le vayan a ver. La América lo... ¿Ve cómo me decimos rápido? Lo deciste rápido, a la América lo veo muy fuerte. Ah, hombre goleador, por eso... ¿Ventiste al revés? ¿Te crees tanto? ¿No lo hice rápido? ¿Tienes eso, bueno? Me endoseaste. Un corazón abierto, un alma pura. No, lo veo difícil. Carlitos... Todo se puede, pero lo veo difícil. No lo puedo creer, Rafa, ¿eh? Ya, rápido. No lo puedo creer. ¿Cómo que no? No, no lo puedo creer. No, bueno. Argumentos, Eduardo. No, no, no. Venga, me voy con el goleador Hermosillo. ¿Cómo estás, bueno? Bueno, otra vez. La verdad que, mientras que exista, 90 minutos existe la posibilidad, pero lo veo difícil. Lo veo difícil. La América... La de Cajona siempre soy. La de Cajona también. También me endosea. Es respuesta de goleador. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Respuesta de goleador. O sea, no soy adivino. Si estoy viendo la actualidad de la América, te digo, sí es complicado. Es que estamos preguntando si le va a ganar o no. Tú, Carlos Hermosillo, ¿crees difícil o no? Sí o no, hombre. No, no le van a ganar. Gracias. Goleador Eduardo de la Torre. Sí, sí le puede ganar. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí le puede ganar. A ver, explícate. A ver, a la América de tu narrativa, no. De tu narrativa, no. A la América real, sí. ¿A la América real? Sí, claro. O sea, ¿esta América es ficticia? ¿Es una ilusión óptica lo que hemos visto? Tu narrativa. Tu narrativa es ficticia. ¿En dos torneos, Gus? Tu narrativa es ficticia. Mi narrativa. Y yo creo que Pumas tiene el plantel para plantearle un muy buen partido. Tiene una defensa dura, tiene un equipo que lo puede hacer tenso y juego. Y en ataque, tiene un buen ataque para hacer el contragolpe, que es lo que le hace daño a la América. En tu narrativa, ¿estos Pumas le ganan a los titulares o a los suplentes de la América? Porque ya vimos contra el Toluca, que llegaba poderosísimo de líder, que le ganó con los dos. Porque luego entraron los de la banca y también anotaron. Pumas le va a ganar al que plante, a la América el que plante. Recuerda que al señor le transpira por los poros, la sangre roja y blanca, aunque luego tuvo una transfusión azul. ¿Esa fue la pregunta o qué? No, no, no estamos platicando aquí, pero no podemos platicar. No, no puede, se tiene que responder. Es como que platicar. Yo creo que si pone el equipo C, a lo mejor. Si América pone el equipo C, tal vez puede hacer algo Pumas. El que jugó contra Xolos. El que jugó contra Xolos en la jornada uno. Con ese sí le podría ganar. No puede ser. Y no queremos faltar respeto a Pumas. No, no, no. Ojo. No, no, no. Se ve que no quiere. No, no, no. ¿A poco se van a ofender los Pumas? Que saben que llegan en un papel muy inferior a América hoy día. Después, en un juego. Pregúntale a Beto Rojas. Pregúntale a Beto Rojas. Y luego van a salir las clásicas que en el fútbol todo puede pasar. Bueno, pero eso es una realidad. No, es una realidad. Eso es una realidad. Es una realidad. Lo que sí te digo es que si juegan América y Pumas hoy en estos momentos, 10 juegos ganan 9 Américas. Pues este va a ser el de Pumas. Como se sabe, las Águilas sacan 3 puntos al segundo lugar. Por lo que si ganan a los Pelinos con un solo empate en la última jornada de Puebla. O una derrota mínima tomando en cuenta que la diferencia de goles con la que cuenta el club actualmente estaría dejando al equipo en primer puesto. Este clásico capitalino de clausura 2024 se llevará a cabo el próximo sábado 20 de abril a las 21 horas hora MX. Un compromiso que se disputará en CEU por lo que la escuadra azul crema fungirá como visitante en esta ocasión. La Liga MX se acerca a la final de la temporada regular y esta será uno de los encuentros más esperados del torneo. Así es amigos, déjame saber cómo crees que se vivirá este encuentro y cuál es tu equipo favorito para ganar este enfrentamiento. Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.